Feliz Navidad, Feliz Navidad, nuestro mundo y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, nuestro mundo y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.